El empujón final. ¿Estás listo? Lo estoy, socio. Joder, nos cargaremos a la reina de espadas. Auténticos héroes. Incluso puede que el viejo Mengs te indulte. Que te quede claro, Tychus. Si Valerian tiene razón, y este artefacto puede salvar a Kerrigan, me la voy a llevar de aquí. ¿Me oyes? Te entiendo, Jimmy. Sé que piensas que puede ser como antes. Pero con la que ha liado... Bueno, algunas personas no se merecen otra oportunidad. Yo decidiré eso. Men siempre dijo que usted era el diablo en persona. Pero usted se ha jugado el cuello por hombres que en otras circunstancias le habían dado caza. A quien hay que llevar ante la justicia es al emperador. Yo solo quería que la gente viviera en mi nota. Luchar al lado de un extraño. Recibir el fuego enemigo. Aguantar hombro con hombro. Eso nos hace iguales en la guerra. Es un honor luchar a su lado. Eso significa mucho para mí, general. Hemos tardado mucho en reunir todas las piezas. Y ahora que está entero, este cacharro me da mal rollo. Sé a qué te refieres. Cuando lo miro, es como si oyera voces en mi cabeza. Cuanto antes acabemos con esto, mejor. De acuerdo. Ahora mismo este artefacto es el arma más poderosa del universo. Y vamos a utilizarla. Ojalá este maldito trasto viniera con un manual de instrucciones. Podríamos estar alterando la continuidad espacio-tiempo y nosotros sin enterarnos. Relájate, Tychus. Esto no es ciencia ficción. Señoras y señores, hoy es un día triste en la UNN. Lamento informarles de que anoche Donny Vermillion ingresó en el Centro de Salud Mental del Dominio, en Coran. Aunque se desconoce la naturaleza de su crisis mental, sabemos que solo llevaba puestos los calcetines y se dice que tenía en su poder el manifiesto del emperador Mengs y un bote de mantequilla de cacahuete. Te deseamos lo mejor, Donny, y que te recuperes pronto. Mientras, yo tomaré el relevo como presentadora. Soy Kate Lockwell y esto es la UNN. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Parece que mi fe en sus habilidades está justificada, comandante Reynor. Ahora debemos dar el golpe final. Use el artefacto para neutralizar a la Reina de Espadas y acabe con esta masacre. Los zapadores están trasladando el artefacto Sel Naga a la base del grupo de colmenas principal. Afianzaremos nuestras últimas defensas a su alrededor. Por desgracia, cargar el dispositivo para atacar a la Reina de Espadas llevará bastante tiempo. La información de la Fundación Moebius sugiere que los Zer serán atraídos por las emanaciones de pulso del artefacto. Cuando esté activado, todos los Zer de la zona intentarán llegar a él frenéticamente. No podemos aguantar un ataque Zer prolongado con lo que nos queda. Puede que el artefacto no sea de ayuda. Según nuestra información, puede generar una Nova de Energía, capaz de matar a cualquier Zer dentro de su radio. ¡Joder! Tarda en recargarse después de cada uso. Si no, esto sería fácil. Tendrá que activar la Nova de Energía manualmente. Por suerte, emite una frecuencia subsónica. Así que seremos inmunes a sus efectos. Activado o no, me vendrá bien toda la ayuda que consiga, general. Recordad, que Reina sigue ahí fuera esperándonos. ¿Cómo olvidarlo? Me has traído el artefacto, Selenada. Qué bien que me hayas ahorrado la molestia de buscarlo yo misma. Alegría. Siete que hay numerosas puertas, Zer. No podemos con tantos. Habrá que usar el artefacto. Una defensa impresionante. Pero no lo suficiente ni por asomo. Mis tropas son innumerables y las tuyas se reducen cada minuto. Esto solo puede terminar de una forma. ¡Adelante! Comandante, pronto los Zerg intentarán atacarnos. Debería construir búnkeres y entrenar más unidades cuanto antes. Si la cosa se desmadra, use la Nova de Energía para limpiar la base. Se recarga bastante rápido, así que no dude en usarla. Chicos. VCE preparado. VCE listo. VCE listo. Anexo completado. VCE listo. VCE listo. VCE listo. VCE listo. VCE listo. VCE listo. No lo dudes ¡Vamos! Tus fuerzas están siendo atacadas No puedo volver aquí Están atacando la base ¡Obras extras! ¡Joder, la hostia! Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Voy! ¡Sí! ¡Eh! Vale, lo que sea ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡UVC, listo! No hay suficientes minerales Recargad a la nube de energía del artefacto Mejora completa Están atacando la base ¡Joder, la hostia! Mejora completa Están atacando la base ¡UVC, listo! ¡Te paso! ¡VC! Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas ¡UVC, listo! Están atacando la base ¡UVC, listo! ¡UVC, listo! ¿Quién ha llamado a la flota? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! 10-4 Transmisión en grande ¿Por qué no? Atención, señor Detecto muchos voladores Zerg dirigiéndose hacia el artefacto ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando la base ¡Sigue! Mejora completa Más despeño insuficiente ¡Joder, esto duele! Más despeño insuficiente ¿Quién? Están atacando la base ¡Me está ofreciendo el culo! Tus fuertes están atacando por bases ¿Me llamabas? ¡Armado y listo! Se le acercan voladores Zerex, señor ¿Cuándo? Te paso Oído Se necesitan Están atacando la base Sí, señor ¡No puedo construir! ¡No es una rampa! ¡Adelante! ¡A крутa! ¡No! ¡Más depp! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Estoy hasta el cuello! ¿Me llamabas? Sí, comandante Mejora completada Alerta, detectada oleadas iónicas de tipo doble La reina de espaldas viene de aquí Estoy cansada de delegar Es hora de que me encargue personalmente de tu fallecimiento Te arrepentirás Ha retrocedido, seguid así Transmisión entrante Otra oleada de voladores CERC, señor Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Quién ha llamado a la flota? Están atacando la base ¡Adelante! Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Listo para empezar! ¡Vamos! ¿Quieres fuego? ¡Rock and roll! Otra oleada de voladores CERC, señor Que quieras ¿Qué has dicho? Están atacando la base ¡Adelante! ¡Jude de la hostia! Mejora completada Anexo completado ¡Abandonad la base ¡Estoy hasta el cuello! ¿Quién ha llamado a la flota? ¡Están atacando la base! ¡Están atacando la base! ¡Están atacando la base! ¡Están atacando la base! ¿Quién ha llamado a la flota? Señor, detecta una masa de superamos dirigiéndose hacia usted ¡Prepare las defensas aéreas! No mereces ¡Prepare las defensas aéreas! ¡Esto se va! ¡Bien! ¡VC, he preparado! ¡Activado! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Lo que tú quieras! ¡VC, he preparado! Están atacando la base ¡Están atacando la base! ¡Están atacando la base! Os erradicaré de mi mundo ¡Qué rican se ha metido bajo tierra! ¡A por ellos, chicos! Otra oleada de voladores CERAX, señor Estamos sacando el anuncio Recibidos Bien Listo para saquear Soy doctora Están atacando a la base Tus fuerzas están siendo atacadas Señor, captamos numerosos voladores CERAX que van hacia usted Están atacando a la base Me están friendo el culo Me queda completada Están atacando a la base Los fuertes están siendo atacadas Espero que esto merezca la vida Abandonad la nave Con calma, machote Están atacando a la base Solicito asistencia Oye, no vale Están atacando a la base Mejora completada ¡VC, listo! ¡VC, listo! Bien Joder, esto fue Joder, esto fue Está atacando a la base Es que está atacando a la base Están atacando a la base Y oye, está atacando a la base Está atacando a la base Otra oleada de voladores Cerox, señor. Recibido. Tus fuerzas están siendo paradas. Están atacando la base. Negativo. Está bloqueado. No es compleja. ¡Ajoder! ¡Esto duele! ¡Lo abres! ¡Abandonad la nave! ¡Alerta! ¡Denestad los delgoladores de clase 10! ¿Qué cojo? Señor, capto el mayor indicio de vida hacer que he visto nunca. Y se dirige hacia usted. ¡Depósito lleno! ¡Listo! No puedo detenerlo solo. Con su asistencia. ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¿Cuál es el objetivo? Mejora completada. ¡Depósito lleno! ¿Me llamaron? Están atacando el iceberg. ¡No, dios! No puedo detener lo colon. Están atacando el iceberg. ¡No, dios! ¡No, dios! ¡Nos, dios! ¡No, dios! ¡No, dios! ¡No, dios! ¡No, dios! No, dios! Otra oleada de voladores Cerox, señor. Están atacando la base. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Detectada oleada siónica del tipo 2. La reina de espadas ha vuelto. Insensatos. Jugáis con fuerzas que no podéis comprender. Estoy hasta el cuello. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Está huyendo, tío. Sigamos presionando. Abandonad la nave. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Otra oleada de voladores Cerox, señor. No puedo detenerlo solo. Están atacando la base. Nos vendría bien un poco de ayuda. Están atacando la base. Los vendría bien un poco de ayuda. Señor, captamos numerosos voladores CER que van hacia usted. Le están desbordando. Use el artefacto. ¡La Nova! Están atacando la base. Están atacando la base. ¿Quién ha llamado a la flota? Energía del artefacto casi al máximo Aguante un poco más Otra oleada de voladores Zerg, señor Nos tendría bien un poco de ayuda Están atacando la base Mejora completada No puedo construir aquí Sí, comandante Nos tendría bien un poco de ayuda Sería un buen momento para usar la nova, señor Esto ya ha durado suficiente Es hora de morir Pagaréis por esta traición Oigo a Sara Se le está yendo Ahora o nunca, general ¡Fuego! Campo de minerales agotado ¡Fuego! 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 No, no, no. No, no, no. Tychus, ¿qué has hecho? Hice un pacto con el diablo, Gemme. Ella muere. Yo quedo libre. Todos tomamos decisiones. Lástima. Jane. Está bien. Te tengo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.